Gracias por que estés en esta casa, el hermano Saba siempre ha sido que venimos a relacionarnos con papá, con nuestro Dios, ¿verdad? Este es el templo en el cual nos permite venir a acercarnos a nuestro padre. Y siempre acostumbramos a jugar por ustedes, a bendecir este lugar. Y yo tengo una palabra que yo estaba bonita, pensando y siento que Dios me la dio para ustedes en este día. Es algo bien sencillo y se trata de confiar. Todo lo que Ramón me habló, si tú lo miras en un cierto punto, Dios se lo va a dar a quien confíe en Él. No confíes en ninguna persona, no que pongas toda tu confianza en ninguna persona, porque los hombres, nosotros, todos aquí, todos los que tenemos carne y hueso, todos somos malos, todos tenemos defectos, fallamos, ¿verdad que sí? Y muchas veces que nos decían el mundo que pongamos nuestra confianza, que tal vez un seguro de vida, tantas cosas, ¿verdad? Que nos pueden dar una seguridad, pero el Señor quiere decirle a ustedes, que por cuando ustedes pongan su confianza en Él, Él los va a guardar en completa paz. Y así dice la palabra en Isaías 26, el versículo 3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyos pensamientos en ti perseveran, porque en ti ha confiado. Todo está aquí, y yo creo que todos lo entiendan, todos lo tenemos aquí. Si tus pensamientos no permiten que la situación que venga en lo largo de tu vida, te afecte esa relación, esa confianza que tú tienes con el Padre, créeme, que por encima de cualquier cosa que tú enfrentes en tu vida, tú tendrás paz. Porque has puesto tu confianza en nuestro Dios, en mi Dios, Padre, y tú sabes que todas las cosas para los que confían y para los que aman a Dios, orarán para mí, ¿verdad que sí? Me encantó mucho cuando Ramón habló de aquel joven, aquel joven perdió su matrimonio, y ¿qué dice? Cuando yo perdí, le dije, Señor, pero ¿por qué? Si yo te estoy dando mi vida, ¿por qué tú no guardaste mi familia y permitiste esas cosas? Muchas veces ponemos nuestra confianza en una persona, y literalmente Dios quiere que el primado esté puesto en él, que dentro de todo esté puesto en él. Si tu confianza está puesta en Jehová, independientemente de lo que pueda pasar en tu vida, tú sabes que tu amor por él no te va a permitir alejarte por ninguna circunstancia. Y eso es lo que hoy Dios quiere decirle, pongan la confianza en el Padre, y ustedes tendrán una paz que sobrepasa cualquier cosa. Y Dios va a hacer la obra en cada uno de ustedes, por cuanto ustedes han confiado. Y esta casa es una casa donde podemos confiar, podemos venir confiados, delante de la presencia de Dios, porque ustedes se nos han permitido. Señor, yo le ponemos una y vamos a orar por esta familia. Gracias, Dios. Todos viendan sus manos como ustedes deseen. El Señor va a hacer algo grande, y lo va a hacer no solamente en este día, sino que va a pasar cada día. Yo declaro por el poder de la sangre de Cristo, Señor, que tú, Señor, habitas en este lugar, Señor. Que tu presencia, Señor, se hace rema, y ellos comenzarán, Señor, a gozar de los beneficios, Señor, que hay en los cielos para ellos, Señor. Declaro cielos abiertos, declaro que el enemigo no tiene paz de ni suerte contra esta casa, contra esta familia, Señor. Declaro sus corazones, Señor, Padre. Lleno, Señor, del poder del Espíritu Santo, Padre. Para impartir vida a todos aquellos que nos rodean, declaro este lugar, Señor, Padre. Como un lugar santo, Padre, donde tu falda, Señor. Padre, lo cubre, y tu gloria, Señor, descienda sobre cada uno de estos corazones. Padre, canselo todo lo que el enemigo ha planeado, Padre, en contra de esta familia, Señor. Y declaro que sus corazones, Padre, le pertenecen a ti. Tú los conoces, Señor. Revela al Señor, como decía el San Vista, aún si hay pecados ocultos dentro de nosotros, que nuestra mente no nos permite entender ni ver. Señor, revelale, Señor, para que ellos puedan, Señor, ir, Señor, sin nada de que avergonzarte, rendir sus coronas, Señor. Permítele, Señor, tener un encuentro cada día mayor, Señor. Padre, porque en ti han confiado. Yo te pido, Señor, en esta hora, Padre, que tu presencia, Jehová, los haga sentir, Señor. Señor, Padre, cosas nuevas, Señor, experiencias, Señor, que manquen su vida. Padre, que cuando venga la enfermedad, ellos puedan confiar. Que cuando venga la escasez, ellos puedan confiar, Señor. Que si tu, Padre, provee, Señor Jesús, ellos darán gloria a ti. Y si aún no llegara la promesa, Señor, tú, Señor, serás exaltado por los siglos de los siglos. Declaro que estos hombres, Señor, y tan mueres, Señor, serán como vos, Padre, en ningún momento, Señor. Sin importar las circunstancias, sin importar las situaciones, Señor, que ellos podrán rendirse, Señor. Y decir, Padre, tú eres santo. Padre, tú eres glorioso. Padre, por ti te respiro. Padre, por ti, Señor, estoy vivo, Señor. Y te pido, Padre, que tú te glorifiques, Señor, a través de cada uno de sus corazones. Tus corazones hermosos has puesto en ellos a que la luz de tu gusto, Señor, lo ilumine de donde quiera que vaya, Señor. Y que no haya tinieblas, Señor, Padre. Que tenga, Señor, Padre, poder estar sobre la luz que resplandece en ellos, Padre. En el nombre de Jesús yo lo declaro en esta hora y tu palabra se hace viva, Señor. Padre, por la sangre del frío amado, toda la gloria, todo el honor, toda la honra, Señor, te la damos a ti, Señor. Y que no, Señor, rendirnos, Padre, en esta hora delante de ti, porque a mí te debemos todo, Señor. Mas tú, Padre, eres exaltado por los hijos de los siglos. Padre, mi hijo ha arrepentido, Señor, todo justo, Señor, declarando, Señor, que nuestra corona, Señor, nuestro orgullo, todo lo que somos, está rendido delante de ti, Jesús. En el nombre de Dios, amén, 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 amén. ¡Papá, te amo! ¡Papá, te amo! ¡Gracias, Señor! ¡Felicina, poblea! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!